Paula Echevarría ha dado la bienvenida a la Navidad acompañada de sus fans más incondicionales. La actriz ha regalado sonrisas y dedicatorias a todos aquellos seguidores que se han acercado a un conocido centro comercial de Madrid con su primera fragancia, Paula. La artista, que ha querido volcar en esta fragancia sus recuerdos y experiencias más íntimas, pasará las Navidades en familia, entre Asturias y Cantabria, aunque se reservará unos días para estar en casa junto a su marido, David Bustamante, y su hija Daniela. Cuando faltan pocos días para finalizar el año, Paula Echevarría hace un balance de 2015 de lo más positivo. Y de cara al nuevo año, la actriz, que acaba de finalizar esta semana la tercera temporada de Velvet, solo pide salud para los suyos y poder seguir dedicándose a lo que más le gusta. En febrero empezará de nuevo el rodaje de la exitosa serie, que ha despedido temporalmente al personaje de Alberto, interpretado por el actor Miguel Ángel Silvestre. Sin embargo, Paula Echevarría ha confirmado que el protagonista masculino volverá, aunque todavía no está claro cuándo se incorporará de nuevo a la serie, debido a sus compromisos en Estados Unidos. 2016 se presenta para la actriz como un año lleno de éxitos.